Con fuerte aplauso, con palmas, con alegría, con público, a la vez de lanzas alemanas, que dirige la profesora Aldana Meder, de Vallarta, así se bailan, así bailan nuestros abuelos, me llaman. ¿Alguna de las mamás tiene el regalito para darles? A ver las mamás, el regalito para darles, hay acerca de Bessie, a Bessie, a Bessie, nos molestamos, hay Bessie viene con Agustín, es un presente que hicimos para ustedes, que tantos ritmos nos dan. A ver, a la mamá mirar un poquito, si te gusta. Es un reconocimiento por participar del tercer encuentro de los dos alemanes y por participar en el Servo Cultural de la Colonia Germano Argentina. ¡Fuerte aplauso, señores! Ahora sí, con el sufrido, la alegría, los palmas, recibimos a la vez de lanzas alemanas, así bailan nuestros abuelos, de esta manera. ¡Fuerte aplauso, señores! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!